...con quien quieran, ¿no? Los Zaguer, primos Zaguer, sepan con quién tratan. La prensa, desde que nací, ustedes no. Eh, Esme, y tengo una consulta. ¿Qué molesta que esta Esmeralda está furiosa? Sí, justamente. Porque se siente subestimada por los primos. Porque no le invitaron. No, yo no me siento subestimada por nada, ¿eh? No, por favor, Karina, de ninguna manera. ¿Y qué es lo que tanto te molestima? ¿Y qué es lo que tanto te molestima? Yo no me siento subestimada por nada. No hagamos espejo, por favor, porque yo, subestimada, a mí no me subestimina nadie, Karina. No, 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 disculpame, yo no estoy haciendo ningún tipo de espejo. Acabás de decir que vos sabés que no me digas que me subestiman. No me digas que me subestiman. Tranquila, yo entiendo que estás nerviosa por esta situación. Tranquila vos también. Tranquila vos también. Estoy tranquilísima, Esmeralda, lo que te quiero explicar. Yo también, no me digas que me subestiman porque me ofende. Bueno, pero ese es asunto tuyo, charlarlo con tu terapeuta. No te estoy diciendo eso. Perdón, le digo, a mí no me subestimaron nadie. Acabás de decir, Esmeralda. No siento subestimación. Digo que no me gusta que crean que yo no sé lo que pasa en mi diario. Eso no quiere decir, Cari, que yo me sienta subestimada. Acabás de decir. Que vos sabés de medios desde que naciste y ellos no. Esa es la lectura que yo hago. Por supuesto, loco. Claro, pero eso no quiere decir que yo me sienta subestimada por ellos. Ellos se sienten subestimados. Cari, por favor. O sea, son gente muy insegura. Bueno, no sé si están subestimados. Perdón, Karina, perdón. No sé si están subestimados porque están haciendo una reunión detrás tuyo. No, pero yo lo que creo es que a lo mejor los primos la subestiman a ella, ¿no? Eso, Esmeralda. Digo, a lo mejor lo que te quiere decir, Karina, es que tú... Yo no me subestimo nada. Yo la subestimo a ellos porque son unos ignorantes. Bueno, escúchame. La reunión, ¿a qué hora es? Decime, Esmeralda. Yo estoy en mi casa con mis abogados. Tengo una reunión. Yo lo único que quiero es que sepan que si el Marqués no devuelve del 39% de nuestro caudal de acciones, del 25% que faltan, pronto. Y si dejan de ser el testoferro de los IE, acá nosotros estamos yendo en tres semanas en Estados Unidos a poner la demanda. Es lo único que importa. Ahora, lo que pasa en el diario son chicos, como ustedes también tienen problemas en el trabajo, calculo. Charly, no le psicólogo. Yo tardaré lo mío. Pero no puede ser que te enojes... Claro, no te enojes con nosotros. No, no, no. La verdad que... No me manden al psicólogo en la tele, Karina. No, pero la verdad que... No, no. Te estás comiendo una película que no es, Esmeralda. Lo lamento porque acá... Pero no me mandes al psicólogo, Cari. Bueno, pero... Lamento que vos te pases conmigo. Pásate con otros. Pero no me estoy pasando con vos, Esmeralda. Es que no... Es que no, no se pasó. Yo creo que ella se refería a tus primos. De verdad te lo digo. No me vuelvan a demandar el psicólogo, porque yo voy al psicólogo. Bueno, pero es una interpretación que lamento que haya hecho Esmeralda. Es una pena, porque siempre en este lugar se le dio el lugar, todo el espacio. Sí, yo también te lo di a vos. Y la verdad que... Yo también a vos. ¿A mí? ¿A qué te referís, Esmeralda? Sí, yo a ustedes se los doy al espacio. Que yo también estoy siempre para ustedes, para lo que necesiten. Les estoy dando una nota. Ah, bueno, pero acá nadie... Todos nos damos cosas. Perfecto, Esmeralda, pero bajemos un poquito la esquema, porque... Bueno, no sé. Yo así en estas condiciones, no sé si se puede seguir conversando. Porque falta de...